¡Ahora mismo me vas a decir todo, la verdad! ¿Desde cuándo estás con el Tito? ¿Desde cuándo estás en amores con el vago del Tito? Tía Tere, tú y Tito... ¡Respóndeme, Teresa! Mamita, yo no estoy con el Tito. ¿Y si no estás con el Tito, qué hacías besuqueándote con él a escondidas? Mamá, por favor, ya deja de reclamarme así. Y todavía... ¡Por favor, cálmese, cálmese! ¡Tome las cosas con calma! ¿Desde cuándo estás haciendo cochinadas, Teresa? Mamá, yo no te voy a hablar de mis intimidades, por favor. Entiende, Teresa, por Dios, entre en razón. ¿Entiendes tú, mamá? Yo no quiero el Tito. Es más fuerte que mi conciencia y la razón, lo que siento por él. Toda la vida te dije que apuntaras alto, que te fijaras en un hombre con plata, que te diera todo lo que merecías y nosotros también. Y mira lo que estás haciendo ahora. ¿Por qué arruinar tu vida? Dime, ¿por qué? Mamá. Yo... Yo solo quiero ser feliz. ¿Y qué crees que vas a ser feliz con ese vago? ¿Por qué no te puedes enamorar de Carlos Cabrera? ¿Por qué no puedo enamorarme de Carlos Cabrera, mamita? ¿Por qué no? Porque yo quiero al Tito, mamá. Carlos Cabrera es el hombre ideal para cualquier mujer. Pues será ideal para cualquier mujer, pero no para mí. Charo, por Dios. Ayúdame, Charo, hazle entrar en razón y dile que no puede estar enamorada del Tito. Uno no elige de quién enamorarse, señora Nelly. Simplemente ocurre. ¿Tú sabías lo que estaba pasando? Sí. Yo lo sabía. Y no hiciste nada para impedirlo. No me dijiste nada. No hablaste. ¡Has estado actuando de alcahueta! En realidad yo siempre me apuse a esa relación. Y le aconsejé a Tere que se alejara de Tito. Pero, dadas las circunstancias, ella hizo caso omiso. Nadie respeta esta casa. Pero si nadie la respeta. Yo la voy a hacer respetar. ¡Papá! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Papá! No puede ser que a estas alturas del año este avestruz no me haya construido mi baño. Necesito una suegra como la del chelo sagrado de Toledo. Edito. Bueno, llegó la hora de partir. Pero no puedo irme de la casa sin antes hablar con Pepe. Tengo que explicarle cómo sucedieron realmente las cosas, sí. Tengo que hacerlo antes de que Doña Nelly le dé su versión de los hechos. Adiós, Cuartucho. Gracias por... por protegerme del frío, de la lluvia. Gracias sobre todo por el... por el tango prohibido. Eres mejor que una suite presidencial, Cuartucho. Te voy a extrañar. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La casa se responró! ¡Penta! ¡Aquí está! ¡Mamita, por favor, a mí, papá! ¿Pero por qué la ganas de los pelos? ¿Qué te ha hecho, palomita? ¿No sabes lo que ha hecho esta Salomé? ¡Ha traicionado a la casa! ¡Ha traicionado a la familia! ¿Traicionado? Abuela, hable con caridad, por favor, ¿ya? Encontré a la Teresa, a la Teresa besándose con el Tito en el cuartucho. Chuma, la casera. ¿Regresaste con Isabela? Sí, Pepe. He decidido darle una última oportunidad a nuestro matrimonio. Pero, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no te he hecho sufrir lo suficiente? Rafaela, dile a tu... a tu cosa que no se mete en mi vida privada. ¿Cosa? No te metes en su vida privada. Yo solo me preocupo por el bienestar de mi amigo nada más y claro, también quería asegurarme el alquiler. Gracias, Pepe. Voy a estar bien. Gracias por abrirme las puertas de tu cuartucho, pero... Hoy dormiré aquí y todas las noches de ahora en adelante voy a dormir con mi cosita en nuestro dormitorio. ¿Peter? Sí, señora Isabela. Por favor, ¿puedes llevar las cosas de mi cosita a nuestro dormitorio? Enseguida, señora Isabela. Me alegra que hayan podido arreglar sus diferencias, Leonardo. Isabela ha estado muy triste sin ti. Yo también, Francia, he estado muy triste y vacío sin mi cosita. Y también a ustedes los he extrañado. Ay, cosita, ¿y si cantas algo para celebrar tu regreso? I'm singing in the rain, I'm singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Tito, ¿qué haces acá? Cántame, cántame así. Compadre. Pepe, tenemos que hablar. Ah, dime. Tiene que ser a solas. Lo que tengo que decirte es solo para tus oídos. Tiene que ser a solas.